La actriz rusa Irina Baeva vivió un tenso momento con la prensa antes de su viaje a la Semana de la Moda en París. Lo que debía ser una tranquila despedida en el aeropuerto se transformó en una situación incómoda cuando la actriz expresó su malestar por el acoso constante y las preguntas de los reporteros, quienes conocían detalles específicos de su itinerario sin que ella los hubiera revelado. Durante el encuentro con los medios, Baeva desvió la conversación hacia un tema más serio, su preocupación por la seguridad personal. La actriz mostró su inquietud sobre cómo la prensa siempre parecía saber sus movimientos, lo que ella considera un riesgo para su privacidad y bienestar. ¿Cómo lo sabes? Les quiero decir algo, ese tipo de cosas son muy peligrosas. Últimamente ya lo saben todo, y eso es peligroso, afirmó Irina, visiblemente molesta. Su preocupación parecía desconcertar a los reporteros, pero Baeva insistió en la importancia de proteger la privacidad en una era donde la información se difunde rápidamente. Créeme, lo digo con razón. Revelar constantemente dónde vamos o dónde estamos, sin siquiera decirlo, es algo que deberíamos cuidar más, porque la seguridad es importante, subrayó la actriz. A pesar del mal momento, Irina Baeva logró relajarse al hablar de su participación en la Semana de la Moda de París. Describió el evento como un sueño hecho realidad, una oportunidad que nunca imaginó vivir. Es una experiencia muy bonita. Nunca me lo imaginé, pero va a ser increíble, comentó. Sin embargo, añadió con humor que no revelaría más detalles sobre su regreso, recordando a los periodistas su preocupación por la exposición. Antes de concluir, Irina aprovechó para mostrar su apoyo a Belinda, quien recientemente sufrió una caída durante un desfile. Baeva elogió la manera en que su colega se levantó y siguió adelante con profesionalismo. Lo hizo increíble, de verdad. Vi el video y toda mi solidaridad con ella. Como dijo en sus redes, no importa cuántas veces caigas, lo importante es cómo te levantas, expresó. Con estas palabras, Irina reafirmó su admiración por la fortaleza de Belinda, al tiempo que dejó claro que no planea desfilar en París, aunque estará atenta a los desfiles como espectadora.